El 6 de octubre, todos los caminos llegan al corazón de Agüímez. El sábado, 6 de octubre, a las 8 de la noche, desde el pórtico de la Iglesia de San Sebastián, retransmisión en directo de la romería ofrenda a Nuestra Señora del Rosario. Este canal televisión, cerca de nuestra gente.